Acompañado por el fundador del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, el exsenador Salomón Jara Cruz entregó este domingo ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, su oficio de petición para ser registrado como candidato a la gubernatura del Estado. La entrega de la documentación se efectuó alrededor de las 8.30 horas en la sede del IEPCO, al norte de la ciudad. Entrego toda la documentación que la ley establece para cumplir con los requisitos. Lo hago sabiendo que a partir del día de hoy inicia un camino en todo Oaxaca, en todo nuestro Estado, el camino de salvar a Oaxaca de la pobreza, de la marginación, del abandono, del desempeño, desempleo, de la desigualdad, de la injusticia, de la inseguridad. Oaxaca no puede seguir siendo rehén de los exgobernadores. Oaxaca no puede seguir siendo el pasado o que crean que aquí está una monarquía para dejar al heredero y seguir enriqueciéndose y haciendo de Oaxaca un botín político. El político arribó al acto acompañado por una comitiva conformada por alrededor de 300 personas, entre ellas integrantes de las dirigencias nacional y estatal de su partido. Una vez que el aspirante cumplió con el protocolo, la dirigente estatal de Morena, Nancy Cecilia Ortiz Cabrera, llamó a sus simpatizantes a cerrar filas en torno a Jaracruz. Vamos a trabajar incansablemente para que en Oaxaca, aquí sea el reino de todos. El futuro de Oaxaca está en nuestras manos. Adelante. El próximo 2 de abril, el Instituto Estatal determinará si acepta o no el registro de Salomón Jara, así como del resto de los abanderados, con lo que los partidos políticos buscan contender en los comicios del próximo 5 de junio. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.